Tú reinarás desde su triunfo, perdiendo en salve nuestra fe. Tú reinarás, oh reino infierno, pues tú dijiste reinaré. Reina en Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Reinarás en tu dulce esperanza, el alma llena de placer. Habrá por fin paz y amenaza, felicidad habrá todo quien reina en Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Tú reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con la fe. Será tu cruz nuestra bandera, tu amor será nuestra ley. Reina en Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Reinarás toda la vida, trabajaremos con gran fe. Reina en Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Que reinarás toda la vida, en nuestra patria, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Tú reinarás, reina, y ahora, eres tu casa en compasión, tu compasión, el que te implora, y acuda a ti en la aflicción. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación.